Estamos aquí en el comedero y bebedero de los monos de Fibraltar. Posiblemente sea el mayor reclamo turístico de la roca. Hay que tener cierto cuidado con ellos. Son unos monos que al estar acostumbrados con el trato humano y eso, son muy inteligentes. Ellos conocen perfectamente al taxista, al esto que viene aquí todos los días, el que le echa de comer. Cuando dices tu nombre, no es un nombre típico español. Cuando escuchan John Gaiska, ellos ya saben que eres vasco automáticamente. Ellos sienten mucha curiosidad por el tema de las autonomías, por las diferencias que existen dentro de España. Más ahora también con el tema catalán y demás. Y como vasco, lógicamente, me preguntan, no por comparar, porque ellos también te dejan claro que somos situaciones distintas. ¿Quieren bacalao? Se lo doy. Ahora decimos bacalao. ¿De dónde? De hijos de Pedro Basterra, que ahora se llama Requia y está en Sondica. Ellos me mandan bacalao de Sondica todos los años, durante 40 casi años me están mandando. A Gibraltar. No son españoles, no tienen nada. Es como si tú ahora vas a Portugal, a un pueblo de Portugal, y les dices, mira, que mañana ya españoles. ¿Qué dicen españoles? Yo, que soy portugués, que no tengo nada que ver con España. Es un pueblo independiente, un país independiente. Pues Gibraltar es lo mismo. Entonces, claro, pues... Porque tenemos una plena autonomía, una plena independencia, si se quiere usar esa palabra, en todo menos la defensa de Gibraltar y nuestras relaciones externas. ¿Pretende Gibraltar tener un referéndum de autodeterminación buscando independencia como Escocia en el futuro? Pues la verdad es que no. Ahí en Gibraltar no se plantea la independencia. Las circunstancias de Gibraltar son diferentes y no hay movimiento político en Gibraltar alguno que pida la independencia.